Para opinar La posible designación de Manuel Barlet Díaz como director de la CFE ha puesto a temblar a no pocos que consideran su designación una mala señal. Lo más increíble es que esta designación no es la única controvertida ni la peor. Dolores Padierna será nombrada jefa de la bancada de los diputados morenizas en el Congreso y para ser líder de los senadores se está perfilando al zacatecano Ricardo Monreal. Ramón Alberto Garza en punto sobre las IES. Si el presidente electo Andrés Manuel López Obrador quiere asomarse a ver un anticipo de su cruzada contra la corrupción que dirija su mirada a Perú, puso el ejemplo en su manejo escrupuloso del espinoso caso Odebrecht y en medio de las protestas de miles de peruanos que exigen en las calles el fin de la corrupción, el presidente Vizcarra confrontó al Congreso y ahora va por una reforma más integral, la del sistema político. Macario Isquetino en fuera de la caja. Así que ahora nos enteramos que el gran enemigo de los mexicanos no es un gobernador corrupto hasta la locura, como Javier Duarte o Roberto Borges, ni lo son los empresarios que se asocian con políticos para vender a sobreprecios igualmente alucinantes. No, el gran enemigo es el funcionario medio. El maltrato que hoy se dirige a estos mexicanos tendrá pronto otros objetivos. No debemos quedarnos callados. Jaime Sánchez Usarrey en el financiero. La crisis del PRI es política y moral. Los conflictos de interés, los escándalos de corrupción de los gobernadores, la tolerancia y complicidad del gobierno federal con esa delincuencia organizada, además de Odebrecht y la estafa maestra, le arrebataron toda credibilidad. No hay forma de que se salve. Y como remate, su próximo coordinador en el Senado será Osorio Chong, responsable principal de la grave crisis de inseguridad y violencia que vive el país. No hay forma de que se salve.